Hola a todos, el huracán Beryl categoría 4 nuevamente se había debilitado la noche y madrugada de hoy, noche del domingo, madrugada de hoy lunes y hoy regresa a su estado original, ayer a media mañana, ustedes saben que Beryl fue catalogado, categorizado huracán categoría 4 hoy regresa a ser categoría 4, un poderoso huracán de categoría 4, pueden ver ahí la gráfica señoras y señores donde Beryl se mueve bastante al sur de nosotros y con una trayectoria que lo podría estar llevando a Centroamérica algunos países centroamericanos, el Golfo de México, esa área por allí podría haberse afectada con este fenómeno atmosférico del que estamos hoy, hoy nos tiene muy ocupados este sistema a nosotros acá en Puerto Rico, no estamos alarmando, estamos tomando esta información oficial del periódico El Nuevo Día ellos la extraen del Centro Nacional de Huracanes y del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, Puerto Rico luego de debilitarse un poco, un leve debilitamiento, regresa a ser categoría 4 Beryl recuperó su categoría 4 en el más reciente boletín de las 8 de la mañana mientras que se espera que las Islas de las Santillas Menores ya comiencen a sentir los peligrosos vientos del sistema igual que algunos efectos de marejada ciclónica oiga esto, algunos, algunas de las Islas de las Santillas Menores podrían estar recibiendo ya marejada ciclónica 8 de la mañana, Centro Nacional de Huracanes el ojo del huracán Beryl se localizó cerca de la latitud 12.0 norte, longitud 60.5 oeste a unas 70 millas al este de las Islas de Granada y 90 millas al sur sureste de la isla de San Vicente y las Granadinas el huracán tiene vientos de 130 millas por hora, no ha cambiado mucho si hubo un debilitamiento pero regresó a las 130 millas por hora un movimiento de traslación de 20 millas, bajó 3 millas, estaba a 23 millas por hora la traslación ayer hoy estaba a 20 millas, las Santillas Menores se enfrentan a Beryl el poderoso huracán Beryl estará entrando en esta mañana está entrando en estos momentos a la región de las Islas de Barlovento afectando así países como Granada, Barbados, San Vicente y las Granadinas aunque en la mañana de hoy se reportó una disminución en la velocidad de los vientos un avión caza de huracanes detectó nuevamente el incremento de la fortaleza de este fenómeno atmosférico de acuerdo al Centro Natural de Huracanes las fluctuaciones en su fuerza no son inusuales e instaron a los residentes de las Santillas Menores Puerto Rico es la mayor de las menores y la menor de las mayores a prepararnos, a que nos preparemos para un huracán de categoría 4 extremadamente peligroso estas Islas, las Granadinas, Guadalupe, Barlovento, San Vicente todas estas Islas se llaman Barlovento pero componen Barbados, San Vicente, Granadinas, Granada, etc. de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes es normal que esto ocurra, las fluctuaciones en velocidad a las 5 de la mañana, esta mañana llevaba vientos de 120 millas por hora a las 8, oiga esto, 3 horas después ya tenía, había alcanzado las 10 millas que había perdido tenía 130, bajó a 120 y nuevamente sube se eleva a 130 millas por hora en sus vientos convirtiéndolo nuevamente en categoría 3 bajo Zafir Simpson el ojo del huracán Beryl se localizó en la latitud 11.7 esto fue esta mañana a las 5 en la 11.7 norte y la longitud 59.9 oeste mientras continuaba su trayectoria al oeste noroeste a una velocidad de traslación de 20 millas por hora esta situación, señoras y señores nos pone de manifiesto las temperaturas de los océanos en este caso el Mar Caribe ya cuando Beryl toca aguas del Mar Caribe aparentemente disminuye un poco pero nuevamente regresa a su velocidad de vientos y aunque baja su velocidad de traslación a 20 millas por hora señoras y señores estamos ante Beryl que vuelve a aumentar a categoría 4 tras el leve debilitamiento categoría 3 bajo 20 120 millas por hora bajo 10 millas básicamente los científicos dicen que es normal lo que no se explican los científicos como estábamos hablando ayer con ustedes es que en par de horas el huracán alcanzó categoría 4 en 5 o 6 horas básicamente entonces esta mañana presenta vientos de 120 lo que lo baja a categoría 3 y en 3 horas a las 8 ya había regresado a categoría 4 con 130 millas por hora posiblemente un poquito más ya les dije las islas de Barlovento están ante posible marejada ciclónica ante oleaje fuerte ante vientos ante lluvias estamos hablando de las islas de San Vicente Granadina Granada estas islas que se le llaman las islas de Barlovento que son las que primero esas son las que posiblemente nosotros acá en el Caribe las utilizamos de barómetro para ver cómo es la trayectoria porque por ahí entran al mar Caribe los fenómenos atmosféricos ya sean tormentas depresiones huracanes entran por allí por las Granadinas por las islas de Barlovento que son siempre mencionadas en estos eventos atmosféricos siempre se mencionan las islas de Barlovento señores vamos a estar bien pendientes Puerto Rico podría estar objeto o ser objeto de fuerte oleaje las personas dueñas de embarcaciones lo menos que deben hacer es lanzar sus embarcaciones al mar durante el día de hoy noche de hoy madrugada de mañana y mucho menos durante el día de mañana martes 2 de julio soy Junior Muñiz la información me reitero la extraigo del periódico nuevo día el periódico nuevo día se suple del centro nacional de huracanes se suple de el servicio nacional de meteorología es información completamente fidedigna importante certera de lo que realmente está pasando usted no haga casos rumores no nos dejamos llevar de fuentes que no tienen crédito que no tienen entero crédito sino de fuentes genuinas lo dijo Junior gracias gracias